Como parte de las fiestas patronales de Nandaime, centenares de caballistas y público en general se dieron cita en las comunidades de las cuatro esquinas y aguas agrias para recibir el tradicional tope de toros, siendo este un evento que paraliza a todo el municipio y sus sectores aledaños. Además es catalogado como uno de los mejores topes a nivel nacional. Somos Nandaime, conservamos la tradición aquí en este pueblo, en este gran tope de toros. Como en Nandaime no hay dos, como en este tope no hay dos. Es lo mejor que puede existir en todos los pueblos. Granada no se compara con esto, Granada está comenzando la trayectoria, pero esto es increíble lo que sucede en Nandaime. La gente viene a gozar. Yo creo que esto es lo mejor. Gracias por la oportunidad, pero para mí es una de las mejores actividades que se realicen aquí en Nandaime. Es tradicional de año y cuando llueve es para nosotros una alegría porque es más emocionante los caballos que se quedan, que se quedan en los montados y es una algarabía. Para mí es muy alegre porque he tomado por todos los Nandaimeños, caballistas, ahora con la cueva de toros, pues esto está muy bueno, alegre, disfrutarlo al máximo. Hay que destacar el trabajo de la Policía Nacional, pues se despliegan más de 300 efectivos para garantizar la seguridad. Desde Nandaime en Acción 10, este es un reporte de Víctor Ticay. ¡Suscríbete al canal!